El siguiente video, producido por la Comisión de Salud Pública de Boston, le brindará información para que usted y su familia puedan protegerse contra la gripe común, conocida en inglés como flu o influenza, y que se presenta regularmente durante esta temporada del año. Como padres de niños en la edad escolar, puede estar interesado en aprender más acerca de cómo proteger su niño de la gripe común este año. El virus H1N1 es un tipo de gripe que se disemina de la misma manera, causa los mismos síntomas y se debe tratar de la misma forma que la gripe común. Ambos tipos de gripe causan síntomas como fiebre repentina, tos, dolor de músculos, dolor de cabeza y debilitamiento en general. Quiero hablar acerca de unos simples pasos que usted y su familia pueden tomar para evitar enfermarse con la gripe común este año. Primero, la mejor manera de prevenir la gripe común es vacunarse. Los padres de los niños mayores de 6 meses deben animarse a hacer vacunar a sus hijos con esta vacuna que se presenta anualmente. Este tipo de vacuna para la gripe común de la temporada ya está disponible. Usted debe llamar a su proveedor de cuidados de la salud y conseguir una cita para que usted y su familia sean vacunados. La vacuna contra la gripe común no lo protegerá contra el tipo de influenza H1N1. La vacuna para protegerlo contra el virus H1N1 se espera que esté disponible más adelante este otoño. Lo siguiente que se puede hacer para reducir la propagación de la gripe común es cubrirse la boca cuando se esté tosiendo y entonces bote el pañuelo usado en la basura. Si usted no tiene un pañuelo desochable, estornude o tosa en la parte superior de la manga de la camisa. Padres e hijos deben lavar sus manos a menudo con jabón y agua o un desinfectante de manos a base de alcohol, especialmente después de toser o estornudar. Asegúrese de enseñar a los niños a restregarse las manos con agua tibia y jabón por lo menos durante 20 segundos. Si no hay jabón o agua disponible, los desinfectantes de manos a base de alcohol también son efectivos. Si es posible, limite el contacto con personas que están enfermas con la gripe común. Si usted necesita estar alrededor de una persona enferma, trate de estar al menos a seis pies de distancia. Si su niño o niña están enfermos, déjelos en casa sin ir a la escuela y cuídelos por al menos cuatro días o hasta 24 horas después que se haya quitado la fiebre. La fiebre debe haberse terminado sin que el niño haya tenido que tomar medicina para reducir la fiebre. Por favor, asegúrese de tener un plan para cuidar su hijo en casa si está enfermo con la gripe común o con la variedad H1N1 por al menos cuatro días. Estudiantes que están en casa debido a los síntomas de la gripe común, fiebre acompañada de tos y dolor de garganta, no necesitan notas del doctor al retornar a la escuela. Los estudiantes no necesitan ser examinados a causa de la gripe común o traer un documento del doctor si ellos han seguido la norma de exclusión de los cuatro días. Si usted tiene preguntas o necesita más información, por favor llame a la línea de salud del alcalde 617-534-5050 o visite nuestra página web www.bphc.org. 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 www.bphc.org.